7 más 1. Libros de artes marciales que tocarán tu corazón. ¿Buscando libros de artes marciales? Si te sientes atraído por el arte marcial, en cualquiera de sus estilos y disciplinas, es porque tienes una configuración de tus centros energéticos en la que prevalece el corazón. El guerrero o caballero es el hombre con corazón, el hombre en el que lo emocional predomina en su personalidad. Aún así, tu corazón estará dormido. Tendrás que despertarlo si quieres avanzar de manera auténtica y profunda en el camino del guerrero. Este artículo intenta recoger los mejores libros para ayudarte a hacerlo. Lo importante no es el número que ocupan en la lista, que solo sirve para dar orden a la exposición. Todos ellos son referentes válidos y algunos se acoplarán mejor que otros al estado actual de tu mente, ayudando a que logre conectar con el corazón. Cuando lo consigues, se produce el despertar del corazón. La conexión corazón-mente está presente en el lenguaje no verbal de muchas escuelas marciales, aunque puede ser bastante probable que ni siquiera hayas oído hablar de ello todavía. Además de esta conexión interior yin-yang, también verás otra con el universo al que todos estamos conectados. Tierra y cielo unidos. Porque cuando conectas lo interno, también se conecta lo externo y... Por fin todo encaja. La brújula del guerrero es el primer y posiblemente único libro editado por el guerrero místico. A nosotros nos encanta, así que intuimos que habrá más hombres con el mismo parecer. No obstante, colocarlo entre los colosos que vienen a continuación ruboriza al más pintado. Por eso nos conformamos con colocarlo de telonero del resto. El más uno. Como en los grandes conciertos de rock y pop, los artistas principales son antecedidos por jóvenes promesas que preparan y calientan el ambiente para su entrada triunfal. De lo que sí estamos seguros es que la brújula del guerrero cumple con creces ese papel y, sin duda, aspira a ocupar un lugar entre los más grandes algún día. En el mundo marcial, se hacen referencias constantes al camino. Tao, Tao, Vía... Son múltiples las formas de llamarlo, pero... ¿existe realmente? Y si existe, ¿dónde está? En la brújula del guerrero descubrirás lo que es un secreto a voces, pero pocos se atreven a mirar de cara. La existencia del camino del guerrero. Dónde se halla, cómo encontrarlo y, lo más importante, cómo volver de nuevo si te pierdes. Para todo ello, un guerrero solo cuenta con una pequeña posibilidad. Aprender a usar su brújula. 7. Karate-do, mi camino. Su autor, Jichin Funakoshi, fue uno de los principales responsables de que el karate saliese de Okinawa para expandirse por todo Japón y, más tarde, por el resto del mundo. Fundador del estilo Shotokan, en este libro relata de forma autobiográfica diferentes episodios relacionados con sus maestros, sus experiencias en el aprendizaje de karate en Okinawa y el paso y expansión de este a Japón. Algunas de estas anécdotas pueden interpretarse como parábolas con moraleja implícita. Otras, en cambio, reflejan con cierto rigor histórico hechos sucedidos en la historia del Japón y del karate. Recoge, en definitiva, la experiencia y la vida de un maestro desde su inicio en la práctica hasta convertirse en uno de sus mayores difusores. De la forma pública, claro, la otra forma permaneció oculta y sólo accesible para los más cercanos. Ver la brújula del guerrero, capítulo 1 6. La estructura interna del Tai Chi Sus autores son Man Tak Xia y Huang Li. Man Tak Xia, nacido en Tailandia pero de familia china, es un reconocido maestro taoísta que además tiene formación en medicina occidental. Es reconocido como el creador del sistema del Tao curativo que incluye prácticas de Tai Chi Qigong y ha escrito numerosos libros sobre ello. Huang Li nació en Cuba y estudió el I Ching y artes marciales en China, además de meditación en el Tíbet, donde residió durante seis años. Es el creador del sistema taoísta conocido como I Ching Dao, que se encuentra incluido dentro de este libro. Este es un manual para la introducción y comprensión de la práctica del Tai Chi Qigong, que se integra dentro del sistema del Tao curativo. A pesar de este contexto, plantea temas generales de manera muy clara y relaciona de forma directa las cuestiones energéticas con las técnicas de artes marciales. Expone una serie de principios básicos y profundiza en conceptos como la dualidad del yin y el yang, el enraizamiento, la estructura y la transmisión de la energía a través del cuerpo, entre otros muchos, todos ellos aplicables tanto al Tai Chi de cualquier estilo como a cualquier otra disciplina del arte marcial. La estructura interna del Tai Chi es otro de los libros que ningún artista marcial que se precie debería dejar de leer. 5. El libro de los cinco anillos Su autor es Miyamoto Musashi. En Japón una leyenda del mismo porte que en España el Cid. Fue un samurái que recorrió su país batiéndose en numerosos duelos y que nunca fue vencido. Plasmó toda su experiencia en el libro de los cinco anillos fundando la escuela de los dos sables porque comenzó a emplear un arma en cada mano, curiosamente, de forma similar a la esgrima española en su siglo de oro. Es seguramente el libro sobre estrategia de combate más leído del mundo. Pero, aunque se refiere al arte de la esgrima, el propio autor sugiere extrapolarlo a todas las formas de combate posibles. Al igual que los elementos de la medicina oriental se compone de cinco capítulos, uno por anillo. Cada capítulo va desgranando un elemento o componente vital para dominar el arte marcial. Tierra para la estrategia, agua para principios técnicos, fuego para comprender los estados de ánimo y aprender a manejarlos. En el dedicado al viento se describen los principios de su propia escuela y la compara con otros estilos. Y por fin, en el dedicado al vacío, aborda cuestiones morales y filosóficas de la lucha. 4. El Tao del Jit Kune Do. Su autor es el afamado actor y artista marcial Bruce Lee. Que aportó una visión en la que se oponía a la rigidez formal de lo que hasta entonces había sido visible en el arte marcial. Difundiendo por primera vez al gran público partes ocultas, solo accesibles para adeptos de los círculos internos de los distintos estilos. La difusión de este conocimiento en su enseñanza presencial y películas le granjeó importantes disputas. Y es una de las líneas con las que se especula como móvil de su prematura muerte. A esta nueva visión, no nueva pero sí difundida a gran escala por primera vez, la llamó Jit Kune Do. El Tao del Jit Kune Do es un manual sobre el sistema de combate de Bruce Lee, pero sobre todo de su filosofía. Aunque se basa en conocimientos de Gwyn Chun, incorpora técnicas y conceptos de otras disciplinas. Esgrima, boxeo, judo... e incorpora métodos de trabajo occidentales. Defiende la idea de que la rigidez de la forma, la incapacidad para detener el diálogo interno durante el combate y para realizar las técnicas dejándose fluir, limita su eficacia. Como venimos diciendo, algo totalmente lógico. Pero que en aquel momento todavía no había sido penetrado por ser el nivel superficial y de principiante el difundido. Cosa que todavía ocurre en la actualidad y que en la mayoría de los casos es muy saludable. De nuevo, ver la brújula del guerrero, capítulo 1. Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro y no a hablar de lo que opine el personal, que me da lo mismo. No, no queremos hacerlo de Paco Umbral que venía a hablar de su libro. Solo es que sinceramente creemos que puede aportar información relevante al buscador. Tanto el planteamiento general del combate que se hace en este libro, como los conceptos que se muestran en la ejecución de las técnicas, pueden ser de gran interés para todo artista marcial de cualquier sistema. 3. Bubishi, la Biblia del Karate Otro de los libros que no puedes dejar de leer es Bubishi, la Biblia del Karate. Su autor, Patrick McCarthy, es un estudioso de la historia, la cultura y la tradición marcial japonesa, en particular del Karate-do. Se formó en Okinawa y en la Isla Mayor del Japón. Ha traducido multitud de textos japoneses antiguos y ha llamado a su estilo de Karate, Koryu Uchinabi. Bubishi, la Biblia del Karate, es una recopilación de textos provenientes de China que recogen información sobre filosofía. Estrategia, técnicas de combate, puntos vitales, plantas medicinales. Se cree que estos textos llegaron a Okinawa con los grandes maestros de Karate que los tomaron como referencia para sus prácticas. Aportan gran información sobre las artes marciales chinas que influyeron en gran medida en las okinawenses. El autor añade gran cantidad de información sobre la historia del Karate y los estilos chinos de combate, a los que se hace mención en los textos. Además, incluye información sobre el uso medicinal de las plantas y la teoría de los puntos vitales. Con buen criterio, ya que vida y muerte van de la mano. Péase la brújula del guerrero, capítulo 3. O se habla de mi libro o me voy. Y se acabó. Sí, lo hemos hecho otra vez. Es que nos gusta tanto que no podemos evitarlo. Y, como decimos, quizás sea una buena pista para encontrar eso que llevas tanto tiempo buscando. En resumen, es un libro que facilita la comprensión del bubisio original y que constituye en sí mismo una buena fuente de conocimiento por su aportación, convirtiéndose en una excelente herramienta de aprendizaje y comprensión de algunos aspectos fundamentales en los estilos marciales chinos y el Karate Do de las islas Ryukyu, archipiélago de Okinawa. 2. El arte de la guerra Creado por Sun Tzu, una figura controvertida de la que no sabemos con certeza su existencia real. Lo más probable es que fuese un general y filósofo chino nacido varios siglos antes de Cristo, gran estratega militar con una carrera plagada de éxitos. 2. El arte de la guerra constituye un excelente tratado militar que, en esencia, previene al lector sobre la importancia de afrontar la lucha. El día a día de la vida tiene su parte de juego y su parte de lucha con sensatez e ingenio. Otra curiosa similitud con la tradición occidental, en la que Yosúa ben Yosef de Nazaret alerta a sus discípulos para ser mansos como corderos y astutos como serpientes. Sun Tzu plantea abstenerse de todo riesgo innecesario y analizar al detalle el conjunto de aspectos que marcan el desenlace de una batalla antes de plantearla ambiente, terreno, capacidades propias, del enemigo, sostiene que es la única forma de vencer de forma segura. Cualquier otra será porque jugamos con el azar y nos sonrió. Uno de los enfoques que más llaman la atención es la idea de someter al enemigo sin luchar, a través de acuerdos, bien para someterle por vías no armadas o para debilitarlo al máximo antes de la lucha. Si el lector mira al mundo en este instante, no le será difícil percatarse de que esto sigue en pleno vigor. Asegura Sun Tzu que si llega a producirse la batalla, se deben elegir las circunstancias más propicias, como ocupar un terreno ventajoso, situándose a favor del sol y muchas otras recomendaciones de la época. También ofrece consejos sobre organización del propio ejército y cómo tratar a superiores, subordinados e iguales para mantener disciplina y lealtad a los líderes con la adecuada motivación. Por último, presenta diversas estrategias para la batalla, sea de la clase que sea, por lo que aunque este libro se refiere claramente al campo militar, sus preceptos se han aplicado a muchos tipos de conflictos diferentes tanto a gran escala como individuales, y es especialmente apreciado en el mundo empresarial. 1. El espíritu del Aikido El autor, Kishomaru Ueshiba, fue el tercer hijo y heredero del fundador del Aikido, Moriei Ueshiba. Kishomaru detentó el cargo de dosu o depositario de la tradición marcial en la sede central del Aikido. También fue presidente de la Aikikai y responsable de su difusión por occidente y la estandarización del programa de estudio mediante el sistema de Kiyu y Dan. El espíritu del Aikido no es un texto técnico, su valor radica en saber mostrar una concepción muy nítida del Aikido, su alma. Su desarrollo se enfoca desde el punto de vista histórico a través de la vida del fundador, pero además saca a la luz como nadie los principios fundamentales de esta disciplina. Muestra también la relación existente entre Aikido y universo desde un punto de vista filosófico y describe de manera práctica la concepción japonesa de Chi, rey indiscutible en la práctica marcial. Además, hace referencia a ciertos conceptos clave y da algunas recomendaciones a los practicantes, todo en un lenguaje simple y fácil de entender, haciendo de este texto una referencia filosófica, conceptual e histórica para todo artista marcial, especialmente para los que han errado el camino. Por hoy, ha sido suficiente. Seguiremos en un próximo vídeo. Para no perdértelo, no olvides suscribirte a nuestro canal. Y si te ha gustado el de hoy, dale a me gusta o deja un comentario. Nos encantará recibirlo y atenderlo. Nos vemos de nuevo. ¡Gracias por ver el video!